Música Me estoy volviendo loco por ti Que tú no te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya juzgarlo Oh, 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 oh No puedo decirte Es un divino triste Oh, 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 oh Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Música No sé cuánto podré ser No sé cuánto podré respectable Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina He estado casi a punto de hablar, pero no sé que puedas pensar Va creciendo mi obsesión, siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya juzgarlo Oh, como tú me desiste, es un divino triste Oh, estoy volviendo loco por ti No sé tanto poder resistir En tu mente y tus oídos suena un solo nombre DJ Maxi Marcone Maxi Marcone, el mejor